Ni amnistía ni amnesia para los saqueadores de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Emiliano Zapata, Tabasco, 23 de septiembre. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, afirmó aquí que, sin dejar de aplicar la ley donde tenga que aplicarse con el rigor que se reclame, no emprenderá ajustes de cuentas ni personales ni partidistas, pero que nadie se confunda, pues para los saqueadores de Tabasco no habrá amnistías ni amnesia. En el primer día de su gira de agradecimiento por el respaldo ciudadano recibido el pasado 1 de julio en la que estuvo acompañado por su esposa, la maestra Marta Lilia López Aguilera, el mandatario advirtió que no es su postura la revancha o el cobro de facturas, pero para los que le han hecho daño al Estado no habrá indulto. Poco después de visitar Tenosique y Balancán, Arturo Núñez Jiménez también mandó un mensaje muy claro a los que integrarán su gabinete a partir del próximo 1 de enero quienes piensen que los recursos públicos son para destino privado, con todo el dolor de mi alma tendrán que irse y habrán perdido la oportunidad de servir a Tabasco. A quienes supongan desde nuestras filas, desde el equipo que vamos a integrar que ahora será nuestro turno para robarle a los tabasqueños, desde ahora les digo que se confunden, pues para eso no se luchó por más de 24 años. No es nuestro turno de saquear a Tabasco, sino la oportunidad de servirle, especificó. En presencia del senador Fernando Mayanz Canabal, así como de los diputados federales Claudia Bojorquez, Marcos Rosendo Medina, Gerardo Gaudiano y Antonio Sanzores, el gobernador electo afirmó que le dolería perder un colaborador, pero más perder la confianza de los tabasqueños por el hecho de que los recursos públicos no se utilicen para lo que serán destinados. Lo voy a hacer por mandato de ley, y como ejemplo a mi propio equipo, nada me va a doler más que perder amigos, pero quienes se confundan y caigan en la tentación, dejarán de ser mis amigos con todo el dolor de mi alma, aseguró el mandatario ante más de 2.000 personas que no dejaron de aplaudir ni un solo momento durante su intervención. Por tanto, me voy a encargar de seleccionar a quienes garanticen que eso no ocurra, pero como sé que la naturaleza humana cede a tentaciones, la advertencia habrá que hacerla una y otra vez, manifestó en presencia también de los dirigentes estatales del PRD, MC y PT, Roberto Romero, Gaspar Córdoba y Martín Palacios, respectivamente. Asimismo, Arturo Núñez expresó que los miembros de su equipo serán seleccionados, entre otros méritos, por su honorabilidad, por lo que si la pierden en el camino, también perderán la oportunidad. Así de clara será la regla, para que luego no venga la esposa, la mamá, la abuela o los hijos a llorarle al gobernador por la libertad de su familiar. En ese sentido, indicó que si fuera a dar a administrar sus recursos personales, a lo mejor por el cariño de un amigo estaría dispuesto a perder algo de dinero, pero el que vamos a administrar será de los tabasqueños y no tendré derecho a hacer concesiones en esa materia, sentenció el mandatario electo. Luego de llamar a los ahí presentes a demostrar que desde la izquierda se puede gobernar de mejor manera, recalcó que su único compromiso es y será con los tabasqueños, pues a ellos les debo la gubernatura por eso, cuando yo tenga que dar la batalla de las muchas que vamos a librar por Tabasco, mi defensa será la gente, a la cual le informaré puntualmente del porqué de un ataque o manifestación en contra del gobernador y explicaré las razones de quienes pretendan defender intereses creados presionando al gobernador, advirtió Tajante. Tras confiar en que contará con el apoyo de la ciudadanía, a los asistentes les explicó que es su responsabilidad emprender relaciones institucionales con el gobierno de la república que encabezará Enrique Peña Nieto, porque la convivencia política y la alternancia en los distintos órdenes de gobierno ordenada por los electores así lo mandató. El gobernador electo de Tabasco anunció que rendirá protesta al cargo de gobernador constitucional el próximo 31 de diciembre y asumirá funciones a las 0 horas del día 1 de enero del 2013.